Justo cuando terminó el encuentro frente al Mallorca se me vinieron a la cabeza, no os miento, tres cosas, tres barreras, tres obstáculos que en mi opinión Ancelotti ha derribado y además de manera contundente. Es decir, ha dado un puñetazo en la mesa para acabar con tres mantras que parecía que el Real Madrid ya tenía prohibidos desde prácticamente salió Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, Carlo Ancelotti ha vuelto a demostrar que obviamente vas a echar siempre de menos a un jugador como Cristiano Ronaldo, pero desde luego eso no significa que el Real Madrid vaya a ser o vaya a convertirse o tenga que convertirse en un equipo menor. La primera de ellas, la primera barrera que Ancelotti ha echado abajo y obviamente aquí, aunque no quieras señalas a Zidane porque es quien se ha hecho cargo del equipo en los últimos años, es la de apostar por la juventud. Lo ha hecho de una manera firme, decidida, con ganas. El once titular del Real Madrid frente al Mallorca tenía una media de 25 años. Ha sido el Madrid más joven que recuerdo yo en las últimas 3-4 temporadas. Y es obviamente porque no solo es que sean jóvenes, sino que además tienen mucho talento. Esto Ancelotti lo sabe y ha apostado decididamente por ellos. Es decir, tú cuando tienes chavales que a lo mejor no tienen experiencia contrastada, lo que tienes que tener claro es que tienen mucha hambre y están dispuestos a comerse el mundo. Y precisamente por eso hay que apostar por ellos. Y desde luego Ancelotti lo está haciendo de manera firme y decidida y le está saliendo espectacularmente bien. Bien, la segunda barrera que Ancelotti ha tirado abajo y además sin ningún tipo de miramiento ha sido la barrera de la verticalidad y la ofensividad. El Real Madrid de las últimas 3 temporadas nos tenía acostumbrados a un Real Madrid, pues eso, una versión de tarifa plana, de mínimos, de vamos a sacar esto como sea, partidos muy rácanos, partidos poco vistosos, partidos aburridos, partidos que se hacían eternos porque no ofrecía ni verticalidad ni peligro y la gran mayoría de ellos terminaban con un gol o dos dando gracias, pero normalmente solía ser un gol. Es decir, teníamos una media de un gol coma no sé cuánto por partido. Es decir, eran partidos aburridos, partidos que se hacían soporíferos, insoportables, porque el Real Madrid ha decidido renunciar completamente a la verticalidad, a la ofensividad, porque se entendía que no teníamos jugadores para ello y que necesitábamos fichajes. Bueno, pues eso lo ha derribado completamente Ancelotti y nos está demostrando que este Real Madrid puede ser también vertical, ofensivo y auténtico creador de peligro. Y la tercera barrera que ha echado abajo, esta casi más también por la necesidad y las circunstancias, ha sido la de demoler ese centro del campo que parecía innegociable para el Real Madrid de Zidane. Es decir, Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro. Ancelotti demostró ayer, sacando un centro del campo completamente inédito, juntando a jugadores que apenas han jugado juntos, que este Real Madrid tiene mucha, mucha dinamita también en el centro del campo y también sin Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, con todos los respetos y el cariño, por supuesto. Y entiendo, ojo, aquí no critico a Zidane, aquí no critico a Zidane. Real, entiendo por qué Modric, Kroos y Casemiro eran innegociables, lo entiendo. Pero claro, ha llegado Ancelotti y es que ha echado la puerta abajo. Y se atrevió y pudiendo sacar a Casemiro y pudiendo poner a Modric y no lo hizo. No lo hizo, apostó por la juventud, apostó por el físico, apostó por cambiar incluso a Asensio, lo cual ha sido revolucionario y le ha salido bien. Así que de momento, para mí, esas son las tres barreras que ha echado abajo Ancelotti en este Real Madrid. Y ahora espero, por supuesto, vuestros comentarios, que me digáis qué os parece, qué decís, qué opinión tenéis acerca de lo que ha hecho Ancelotti, que está haciendo diferente con este Real Madrid y todo ese tipo de cosas. ¡Gracias!